nunca más volverán a orinarse en los lugares equivocados. Increíble truco que te hará la vida más fácil. Para este infalible truco, usaremos un limón fresco, solo usaremos la cascara de este. Lo siguiente es introducir la cascara en un pote de fácil uso. Ahora, vamos a usar 100 mililitros de alcohol al 70. Aromatizante concentrado de canela, una cucharadita. Un chorrito de tu jabón preferido y una taza de agua. Tapas bien y deja reposar unos 20 minutos. De esta forma, los olores se harán más concentrados y más potente. Esta mezcla liberará un fuerte olor que no le gusta a los animales, por lo que se mantendrán lejos de esos lugares donde no quieres que estén. Lo único que tienes que hacer es pulverizar un poco en esos lugares como las alfombras, sala, muebles, cojines y demás lugares. También lo puedes usar para aromatizar la casa. Así tu casa siempre tendrá un aroma fresco y natural. Además, también mantendrá la casa libre de mosquitos y otros insectos.